Hace unos meses, en una de las últimas rondas de cupones de Aliexpress, compré uno de los mini PC más potentes que han pasado por aquí por el canal. Hoy os lo voy a enseñar. Se trata de un modelo de Firebat que viene equipado hasta arriba y todo en un tamaño mini-mini. Tiene un Ryzen 7840HS para poder con absolutamente todo, como veremos más tarde. Monta DDR5 y además tiene un puerto mágico que nos abrirá la puerta a aumentar su potencia y que perdure durante años y años. Tiene un tamaño muy compacto, como decía, construido mitad en plástico blanco, en mi caso, mitad en un plástico claro semitransparente o traslúcido, que esconde un enorme ventilador en su parte superior. En esa parte superior traslúcida hay integrada iluminación LED, que luego veremos. Y en el frontal tenemos dos botones, uno a cada lado, uno para controlar esa iluminación LED y otro para el encendido. También hay jack de auriculares, compatible con micrófono, dos USB-A y un USB-C. En su parte trasera, un HDMI, un DisplayPort, dos USB-A y dos bocas de red de RJ45. Curiosamente, no de la misma velocidad. Una es de 2,5 Gbps y la otra Gigabit Ethernet. Es la primera vez que veo esto. Además, un USB-C para el alimentador. En su parte inferior hay mucha ventilación y cuatro patas de goma, bajo las cuales, sorpresa, sorpresa, tornillería para abrirlo. Qué poco me gusta esto de quitar las gomas. Soy muy pesado, pero qué mal. Y en cuanto a los puertos, pues hay cosas muy interesantes. Dos de los USB-A son 2.0 y dos 3.2 Gen 2. El HDMI es 2.1, 4K a 60 FPS. Y el más interesante es el USB-C frontal, que es un Thunderbolt 4. Esto significa que podemos conectar de todo. Incluso gráficas externas, que por supuesto haré. Como he dicho, tenemos que quitar las gomas para abrirlo. Y una vez hecho, pues tenemos un interior en el que podemos añadir un disco SATA en la tapa, uno de 2,5. Tenemos dos bahías para la RAM de DR5, que en mi unidad vienen con dos modelos de 8 GB cada una. También hay dos puertos M.2. Uno ocupado por un disco 2280 PCI Express. Y otro libre, según la serigrafía SATA 3. Bajo el PCI Express tenemos la tarjeta inalámbrica de Intel. Entre sus especificaciones tenemos que monta un Ryzen 7 7840HS, 16 GB de DDR5, 512 GB de SSD, Windows 11, Wi-Fi 6 y Thunderbolt 4. Junto al equipo, fuente de alimentación USB-C de 100W, una guía de inicio rápido y tornillería por si queremos añadir un disco de 2,5 SATA. Este Firebyte se puede comprar con varias configuraciones de CPU, la que elegí yo es el Ryzen 7 7840HS, que puede alcanzar una velocidad máxima de 5,1 GHz, sin tocar nada. Tiene 8 núcleos Zen 4 y 16 hilos, fabricado con tecnología de 4 nanómetros. Viene con 16 GB de RAM DDR5 a 5,600 MHz, dos módulos, admite hasta 64 GB de fábrica, pues estos dos módulos además están corriendo a doble canal. Y en cuanto al disco, hemos visto que trae uno de 512 de 2280 PCI Express en formato M.2, de la misma marca que el mini PC de Firebat. Este da unas velocidades bastante buenas, aunque podemos duplicarlas fácilmente si fuera necesario. Además podemos añadir, como decía, otros SSD M.2 SATA o otros SATA de 2,5. Y en cuanto a comunicaciones, un Intel M.2 bajo el SSD, una X200 NGW, es Wi-Fi 6 y integra también Bluetooth 5.2. Este chip es capaz de alcanzar velocidades de hasta 2,4 Gbps, o sea, por encima de cualquier fibra actual. En mis pruebas lo ha dado todo, cifras brutales de transferencia local y tope de fibra en salida a Internet. Además contamos con dos bocas RJ45, una de 2,5 GB y otra de 1 GB de Ethernet de 1 GB. El rendimiento en Windows, espectacular, como no podía ser de otra forma. Con este chip y esta RAM, bueno, pues todo va como la seda, navegación, YouTube, H.265, absolutamente todo. Las cifras de Benchmark son espectaculares, con cerca de 7.300 puntos en PCMark y un rendimiento en las pruebas de 3D brutal, con 3.200 puntos en 3DMark. Tiene una aceleradora gráfica integrada, una Radeon 780M, que ofrece un rendimiento brutal en 3D, tanto en Benchmark como en juegos. En Geekbench tenemos casi 12.000 puntos en multinúcleo. De las cifras más altas de las reviews hechas aquí, solo superadas por el Minish Forum 7840HS que analicé hace un tiempo. Vamos a poder jugar a todo, en muchas ocasiones, incluso en Full HD a máxima calidad gráfica, en otras ocasiones bajando resolución. Hogwarts Legacy en 1.200 reescalando a Full HD y calidad ultra, podemos movernos cerca de los 60 FPS. Esa es una auténtica barbaridad, entre 50 y 60, es un juego muy exigente y además con esta calidad gráfica es que es una preciosidad. Y esto con la integrada, la 780M. En The Last of Us, en Full HD con gráficos en baja, entre 35 y 30 FPS, es justito, pero es suficiente y podemos bajar resolución, algo para potenciar. Este es un juego muy exigente, así que bueno, está muy bien. Cyberpunk en Full HD con gráficos en alta, no puede pasar de 15, así que bueno, toca bajar calidad y o resolución. Wolfenstein, por supuesto, lo mueve de forma brutal, 60 FPS, todo en Full HD y máxima calidad, súper suave, súper jugable. Es un motor con algo más de tiempo, pero es muy potente. Todo esto con la integrada 780M, pero es que este equipo cuenta con un puerto mágico, el USB-C frontal, que es un Thunderbolt 4 y que funciona de cine con gráficas externas. Por ejemplo, con esta que compré también en AliExpress hace unos meses, se potencia el 3D muchísimo sin ser la gráfica más potente. Incluso el 3D Mars lo sube a más de 8000 puntos, pero es que en juegos lo convierte todo en súper jugable. Por ejemplo, el Last of Us lo sube a más de 50 FPS, entre 40 y 50, o sea, brutal, y el Cyberpunk lo mueve a unos 28, que no es brutal, pero bueno, Full HD y gráficos altos. Es decir, tenemos un mini PC muy potente, pero al que además podemos ir a lo largo del tiempo, en el futuro, conectando gráficas externas con la potencia que queramos y jugar a todos, o sea, es impresionante. Una de las cosas que más llama la atención es su enorme ventilador superior, que mantiene las temperaturas increíblemente bajas, no es como esos mini PCs con pequeños ventiladores, aquí lo dan todo. El ventilador es muy silencioso y viene acompañado de luces red, que podemos quitar, por supuesto, le dan un toque muy gamer. Pulsando el botón podemos encenderlas o ir cambiando de combinación de colores. Hora de las conclusiones y de suscribiros si no lo estáis, así como de seguirme en redes. Se trata de un mini PC increíble que ahora mismo con cupones se puede quedar entre 350 y por debajo de 400. Es un auténtico chollo para montar lo que monta. Para empezar, el Ryzen que tiene es brutal, lo mueve absolutamente todo y además acompañado de DDR5 a doble canal a 5600 MHz. Podemos ampliar tanto el RAM como el SSD, así como cambiar el chip Wi-Fi, que por ahora no tiene sentido porque es muy rápido. A nivel de puertos es el mejor equipado, especialmente por ese Thunderbolt 4 y su capacidad de meter gráficas externas. Esto le hace tener una potencia casi ilimitada. La iluminación LED, un añadido que muchos agradecerán, está muy bien instalada. Además es un equipo silencioso y apenas se calienta. Su consumo ronda entre los 16W en un uso tranquilo, filmático y puede subir en situaciones de estrés por encima de los 80W. En definitiva, un super equipo que por ese precio ni me lo pensaba. Os dejo el enlace abajo y cupón y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.